La primera gira viene Tigres de Cartagena y la noticia es que tengo confirmado que Giovanni Urchela y Adrián Sánchez, que hacen parte de ese roster de Tigres, van a hacer su debut aquí en Montería. Están oyendo, vamos a tener la presencia de grandes ligas en el estadio 18 de junio como Giovanni Urchela, que también hará presente aquí en territorio portobés. Un reto importante en este primer partido, ¿no crees? Sí, y entonces le pido a toda la afición que ese es el décimo jugador del equipo que siempre ha apoyado la afición más alegre de Colombia, apoyar a Vaqueros de Montería.